La imagen de San Lucas Evangelista, patrón de la ciudad, realizaba ayer su salida procesional desde la parroquia mayor de Nuestra Señora de la O. Sobre las 8 de la tarde, la imagen del santo bendecía las calles de su barrio alto. La procesión contaba con la representación de hermandades de penitencia y gloria, además de agrupaciones parroquiales, así como autoridades civiles y religiosas. La imagen de San Lucas Evangelista es una imagen tallada en madera de mediados del siglo XVIII y atribuida a Diego Roldán, nieto del celebérrimo escultor barroco sevillano Pedro Roldán. San Lucas es obra de bulto redondo, de talla completa y ojos de cristal. Presenta ropaje dorado y estofado. Fue restaurado entre 2011 y 2012 por Salvador Guzmán.